Mi devocional hoy, domingo. Sacrificios que transforman. Romanos capítulo 12, verso 1 dice Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Puli Espinosa Mi devocional hoy Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Has sentido que Dios te está pidiendo algo difícil de dejar o de cambiar en tu vida? Puede que algunos piensen que no es necesario hacer sacrificios porque Jesús ya pagó el precio por nosotros en la cruz. Sin embargo, hoy quiero hablarte de ese sacrificio que Dios ha puesto en tu corazón. Esa área que sabes que Él te ha pedido que entregues. Tal vez es un hábito que no te beneficia o tal vez sea dedicar más tiempo a estar con Él. Sabes exactamente lo que es, pero el desafío está en soltarlo o en reorganizar tu vida para darle prioridad a Dios. ¿Por qué sentimos que esto es un sacrificio? Porque aquello que Dios nos pide está tan arraigado en nuestra rutina diaria que nos resulta difícil cambiarlo. Puede ser ese tiempo que pasas entretenido con cosas que te distraen o esas horas en las que podrías dedicarte a la oración pero que se pierden en la ocupación del día a día. Lo que Dios nos está pidiendo no es solo soltar algo, sino hacerle espacio en nuestra vida de una manera más profunda, apartar tiempo para estar con Él. Nos cuesta porque lo que Dios nos pide a veces requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Tal vez te pide que te levantes más temprano para orar, que renuncies a una serie de televisión para leer su palabra o que priorices estar en su presencia cuando sientes que tu agenda está llena. Estos pueden parecer pequeños sacrificios, pero para nosotros que estamos acostumbrados a nuestras rutinas pueden sentirse como desafíos enormes. El sacrificio no siempre implica perder algo. A veces se trata de los pequeños detalles que dejamos que consuman nuestro tiempo y energía. Quizá es esa hora extra de sueño cuando podríamos levantarnos para tener un tiempo a solas con Dios. O ese momento en el que nos distraemos con redes sociales cuando podríamos estar en oración. Quizá se trata de dejar un mal hábito que hemos estado posponiendo cambiar, aunque sabemos que nos afecta más de lo que queremos admitir. Sin embargo, lo que Dios quiere no es hacernos sufrir con estos sacrificios, sino liberarnos. Él sabe que lo que estamos aferrando, aunque parezca inofensivo, nos impide disfrutar de una relación más profunda con Él. Cuando dejamos espacio para Dios, cuando sacrificamos nuestro tiempo o nuestras distracciones para estar con Él, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que su paz, su amor y su propósito llenen nuestra vida de una manera más completa. Dios nos llama a dejar estas cosas no para tomar algo de nosotros, sino para darnos algo mucho mejor. Puede que ahora no lo veamos así, pero cuando respondemos a su llamado y le damos ese espacio en nuestro día, nos damos cuenta de que lo que parecía un sacrificio se convierte en una completa bendición. Pasar tiempo con Él trae claridad, paz y propósito a nuestra vida. Nos hace más conscientes de su presencia y más sensibles a su voz. El sacrificio de nuestro tiempo y nuestras distracciones no es una pérdida, sino una ganancia. Al soltar lo que no nos edifica, permitimos que Dios obre nuestra vida de manera más poderosa. Es en esos momentos de entrega donde Dios comienza a transformar nuestro corazón y nuestras prioridades. Nos llena de su paz, de su propósito y nos permite experimentar su amor de una manera más profunda. También es importante recordar que estos sacrificios no siempre son evidentes para los demás, pero Dios lo ve. Él ve cuando eliges ponerlo a Él primero, cuando haces ese pequeño esfuerzo para estar más cerca de Él. Esos momentos en los que renuncias a algo que te gusta por algo mucho más valioso. Esos son los sacrificios que realmente importan. Y al que en principio puedan parecer difíciles, la recompensa que Dios tiene preparada es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Cada sacrificio, por pequeño que parezca, por pequeño que sea, es una oportunidad para acercarnos más a Él, para crecer en fe y para descubrir que en su presencia es donde realmente encontramos todo lo que necesitamos. Al final, lo que parecía un sacrificio se convierte en una bendición y lo que parecía difícil se transforma en una experiencia de mayor comunión con nuestro Padre Celestial. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en este momento me presento ante Ti con un corazón dispuesto y humilde. Reconozco que muchas veces me cuesta soltar lo que me has pedido, aferrándome a hábitos, pensamientos y prioridades que no me permiten estar cerca de Ti. Hoy te pido con sinceridad que me ayudes a comprender que cada sacrificio que me pides no es para restringirme, sino para liberarme y llevarme a un lugar de mayor paz, propósito y bendición. Padre Celestial, enséñame a ver más allá de lo que estoy dejando para enfocarme en lo que Tú estás preparando para mí. Dame la valentía de hacer esos sacrificios, aunque parezcan pequeños o insignificantes a los ojos del mundo, pero que ante Ti tienen un gran valor. Ayúdame a reorganizar mi tiempo, mis pensamientos y mis acciones para que siempre te ponga en el primer lugar. Que cada momento que decida apartar para Ti sea una oportunidad para conocerte más profundamente y para experimentar la plenitud de Tu presencia. Sé, Señor, que muchas veces he caído en la comodidad de mi rutina, posponiendo ese tiempo que debería dedicarte. Tal vez me distraigo fácilmente o dejo que las preocupaciones y ocupaciones del día a día se interpongan entre Tú y yo. Pero hoy, Padre, quiero pedirte que me des un corazón renovado, uno que anhele pasar más tiempo contigo, que busque Tu rostro con mayor intensidad y que no se conforme con lo superficial. Señor, dame la fe necesaria para confiar en que aunque a veces el sacrificio parece grande, las recompensas que Tú tienes preparadas para mí son mucho mayores. Ayúdame a recordar que cada vez que dejo algo por obediencia a Ti, estoy haciendo espacio para que Tú llenes mi vida de una manera más profunda, transformadora y abundante. Enséñame a soltar no sólo lo que no me edifica, sino también lo que me distrae de mi verdadero propósito en Ti. Padre, te pido que cambies mi perspectiva para que no vea el tiempo que te dedico como una obligación o un deber, sino como un privilegio. Que mi corazón se llene de gozo al saber que puedo pasar tiempo en Tu presencia, que puedo escuchar Tu voz y que puedo ser guiado por Tu Espíritu en cada área de mi vida. Enséñame a disfrutar cada momento contigo, sabiendo que en esos tiempos de intimidad es donde encuentro verdadera paz y claridad para mi vida. Ayúdame también a discernir lo que realmente es importante para no perderme en las distracciones de este mundo. Que pueda reconocer cuándo es necesario dejar de lado las cosas que me ocupan pero no me llenan y que pueda dedicar ese tiempo a lo eterno, a lo que realmente tiene valor en Tu reino. Quiero ser consciente de que cada pequeño sacrificio es una inversión en mi relación contigo y que lo que parece difícil ahora será una fuente de gozo y plenitud más adelante. Te doy gracias, Señor, porque sé que no me pides nada que no puedas multiplicar en bendiciones. Sé que cada área de mi vida que entrego a Ti es transformada por Tu poder y que a través de esos sacrificios estoy permitiendo que Tu voluntad se cumpla en mí. Gracias por Tu paciencia, por esperarme con los brazos abiertos cada vez que decido acercarme a Ti. Padre, te pido que sigas guiándome por el camino de la obediencia y la entrega total. Que con Tu ayuda pueda soltar lo que me impide avanzar y pueda hacer de mi vida un sacrificio vivo, agradable a Ti. Gracias por las bendiciones que ya has preparado, por la paz que solo Tú puedes dar y por el amor con el que me sostienes cada día. Hoy, te animo a que pienses en la esencia de Dios. Él es el único que no escatima sus bendiciones. Todo lo que Él ofrece lo hace con una generosidad abrumadora, entregando todo con una exuberante abundancia. Este concepto se refleja claramente en la promesa de la tierra prometida a Israel. Dios no les prometió simplemente un terreno cualquiera, sino una tierra que fluía leche y miel, símbolo de fertilidad y abundancia. Sin embargo, muchas veces somos nosotros mismos quienes estorbamos el cumplimiento de sus promesas. no muestre falta de fe ni pesimismo durante los momentos de espera. Estas son barreras que te separan de sus bendiciones. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de los espías enviados a explorar Canaán. A pesar de que Dios había prometido esta tierra a Israel, la respuesta de los espías fue desalentadora y pesimista. Esta actitud plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudieron dudar de un Dios que mostró su poder y su capacidad de liberación al sacar a Israel de la esclavitud en Egipto con su mano fuerte? Si él pudo liberar a su pueblo de tal servidumbre, ¿no será también capaz de ayudarles a conquistar la tierra prometida y a vencer cualquier obstáculo? ¿Incluso a los gigantes que encontraron allí? Esto te enseña la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, especialmente en tiempo de prueba. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que puedes imaginar, pero requiere de una fe inquebrantable y una actitud positiva para ver sus promesas cumplidas en tu vida sin importar las dificultades que veas. Así que, desafía el pesimismo para que no te gobierne. Meditemos juntos en los versículos 27, 31 y 33 del capítulo 13 del libro de números de nuestro devocional de hoy. Los espías regresaron de explorar a Canaán y dieron un reporte completo de todo lo que encontraron en esas tierras, incluidos los buenos frutos. El informe positivo pronto se ve opacado por el enfoque en los desafíos y temores, lo que lleva a un cambio en la perspectiva del pueblo. Ellos expresaron directamente su pesimismo. A pesar de la visión optimista de Khaled quien los lideraba, los demás espías enfatizaron la imposibilidad de conquistar la tierra, mencionando la fuerza de los habitantes y sus ciudades amuralladas. Esta declaración refleja una falta de fe. Le faltó confianza en la promesa y en el poder de Dios, lo que alimentó el miedo y la negatividad entre el pueblo. Describieron a los gigantes descendientes de Anad sintiéndose al lado de ellos como saltamontes. Esta exageración aumentó el miedo y la desesperanza entre los israelitas, llevándolos a cuestionar la promesa de Dios y obviamente esto enojó al Señor. El pesimismo de los espías y del pueblo de Israel tiene consecuencias profundas. En lugar de confiar en Dios y en su promesa de entregarles lo prometido, permitieron que el miedo hiciera un impacto negativo en sus corazones. Este pesimismo alteró sus emociones y los hizo cuestionar la fidelidad y el poder de Dios. Como resultado, Dios finalmente decide que esa generación no entrará en la tierra prometida, mostrando cómo la falta de fe y el pesimismo llevan a perder las bendiciones ya planeadas. La inclinación a ver siempre el lado malo de las situaciones y a juzgar las circunstancias desde el ángulo más desfavorable, imaginando los peores escenarios y convenciendo a otros de que las cosas no solo no mejorarán, sino que irán empeorando, es lo que hace a alguien pesimista. Este tipo de pensamiento es como un virus contagioso que no solo afecta a quien lo porta, sino que también puede influir en quienes lo rodean. Es como lo que nombra el libro de Proverbios al decir camina con sabios y te harás más sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Este proverbio nos enseña sobre la importancia de rodearnos de personas que nos edifiquen y nos inspiren hacia lo bueno y lo verdadero. Así como el pesimismo puede ser contagioso, también lo es la sabiduría y la fe. Dios dice que debemos creer. Es esencial escudriñar las escrituras y dedicarnos a la oración, pues estas prácticas renuevan nuestra mente y fortalecen nuestra confianza en Dios. En momentos de duda o desesperanza, volvamos a la palabra de Dios que es fuente de verdad y luz en medio de la oscuridad del pesimismo. Inclina el rostro y oremos juntos. Amado Señor, te pido que me ayudes a dejar de lado los peros y las dudas que oscurecen mi visión. Enséñame a ver la vida y las circunstancias con ojos de fe, a reconocer lo mejor en cada situación por encima de las dificultades. Un corazón negativo y quejumbroso no te agrada y no quiero caer en esa trampa. La fe no niega las dificultades pero permite ver más allá de ellas, confiando en tu soberanía y en tu plan perfecto, un plan de bienestar y no de calamidad. Ayúdame a cambiar mi enfoque de los obstáculos y a ver las oportunidades para crecer y para dar testimonio de tu fidelidad. Hoy voy en contra del pesimismo y atesoro la fe. Ayúdame a buscar siempre tu sabiduría y a rodearme de personas que hagan más fuerte mi fe y mi confianza en ti. Recuérdame constantemente que en tu presencia y en tu palabra se renueva mi mente y se fortalece mi espíritu. Padre, no quiero ser víctima del contagioso virus del pesimismo como les sucedió a los espías, quienes a pesar de haber presenciado tus maravillas, eligieron el miedo y la duda. No permitas que sea fácil para mí ver lo malo en lugar de creer con fe en lo que prometes. Protege mi fe para que no se vea nublada por las palabras y pensamientos contrarios. Dame, Señor, un corazón entendido para analizar y medir lo que mis sentidos perciben. Que no me concentre en lo negativo, desanimando mi vida y la de quienes me rodean. Ayúdame a recordar siempre tus promesas. Si tú lo has dicho, yo poseeré la tierra, entonces, ¿por qué temer? No puedo olvidar lo que has hecho en mi vida y pido que estos recuerdos sirvan como un depósito de fe para mis futuras experiencias. Que mis palabras sean impregnadas de fe para hablar de tu poder y de las maravillas que vas a hacer en el futuro. Por lo que he visto y experimentado, no puedo dudar de tu grandeza ni de tu amor. He orado en tu nombre, Señor. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, les animo a mantener su enfoque en lo que realmente importa, en lo que Dios le dice y en su verdad inquebrantable. Es vital que las circunstancias desalentadoras o las palabras negativas no minen su fe ni su confianza en Dios. Concéntrense en todo lo bueno. Recuerden que cada palabra que sale de la boca de Dios es lo que deben atesorar en sus corazones. No importa lo que atraviesen, mantengan sus pensamientos y su corazón alineados con lo que corresponde a la verdad de Dios. No den cabida a las mentiras y engaños del enemigo que busca ensombrecer su vida y sus pensamientos. El Espíritu Santo está con ustedes para ayudarles a fijar su mirada en lo eterno y verdadero, para que su naturaleza humana no los gobierne. Piensen en lo que Dios dice sobre cada situación, en lugar de dar crédito a lo que el mundo dice y que busca debilitar su fe. Dios les está moldeando para tener una nueva mente y una nueva manera de hablar, porque ahora son nuevas criaturas en Él. Dios está trabajando en sus vidas para transformarlos en personas nuevas que le den honra en todo lo que hacen y dicen. En el sinuoso viaje de la vida, es inevitable que te encuentres con momentos difíciles y pruebas arduas. Cada persona en algún punto se ve envuelta en un torbellino de problemas que surgen sin invitación, asaltando su paz y su tranquilidad. Durante estos tiempos de conflicto, están en un valle de dolor y de angustia donde la fuerza para seguir adelante parece esconderse en las sombras de las dudas y los temores. El dolor tan profundo y abrumador te hace cuestionar sobre cómo lograrás atravesar estos oscuros capítulos de tu existencia. Sin embargo, si logras entender el propósito que Dios tiene en estas duras experiencias, el camino se hace más llevadero. Aceptar que lo que vives tiene una razón de ser te otorga una perspectiva diferente. Cada prueba, cada desafío que enfrentas lleva consigo una lección, un propósito oculto que con el tiempo revela su verdadera naturaleza. Recuerda que detrás de las pruebas más duras hay un propósito que espera ser descubierto, aunque no siempre fácil y toma tiempo descubrirlo. No se nos promete un camino libre de aflicciones y el dolor en sus múltiples formas es una constante universal que toca la vida de cada ser humano. Este mundo, marcado por el pecado y la desobediencia, se ve sumergido en una realidad donde la vida, en su esencia, se entrelaza con la experiencia del sufrimiento. ¿Quién entre nosotros puede decir que nunca ha conocido el dolor? Es un puente que todos, sin excepción, hemos cruzado o cruzaremos, ya sea un dolor físico que desgarra el cuerpo, una angustia emocional que agobia el alma, una crisis financiera que sacude nuestra estabilidad o conflictos en nuestras relaciones que ponen a prueba nuestro corazón. El dolor se manifiesta en innumerables formas. A pesar de sus distintas caras, todos estos dolores comparten una característica común y es la de herir profundamente. Su palabra dice no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No olvides que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. No estamos solos, vendrá ayuda del cielo. El versículo 8 del capítulo 5 de la carta a los hebreos se sitúa en un pasaje que habla de Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Jesús, a pesar de ser el hijo de Dios, también experimentó el sufrimiento humano y a través de este aprendió a obedecer. Esto no implica que Jesús fuera desobediente en algún momento, sino que su experiencia dolorosa fue parte esencial de su misión y ministerio. El sufrimiento de Jesús es presentado como un modelo para los creyentes, mostrando que el dolor y las dificultades son a menudo vehículo de crecimiento espiritual y de obediencia a la voluntad de Dios. aunque aunque no podemos evitar el dolor si tenemos la capacidad de decidir cómo responderemos a él. El dolor trae consigo un propósito aunque a menudo está oculto en la sombra de nuestra aflicción. Nos ofrece la oportunidad de crecer, de aprender y de fortalecer nuestro carácter. En los momentos más oscuros podemos encontrar la luz de la sabiduría y en última instancia la esperanza. Cada uno de nosotros camina por este sendero y aunque nuestras experiencias de dolor pueden ser diferentes, la empatía y el entendimiento mutuo nos unen. En la aceptación de nuestra fragilidad y en la búsqueda del propósito que se esconde en nuestras pruebas, encontramos la verdadera fuerza y la capacidad de seguir adelante. Se nos dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por él. Pablo presenta el sufrimiento por causa de Cristo no como un castigo o una desgracia sino como una oportunidad para participar en la vida de Cristo de una manera profunda. En el pensamiento de Pablo el sufrimiento por la fe es una forma de comunión con Cristo reflejando su sufrimiento y compartiendo su obra. Jesús mismo siendo divino no escapó del dolor y la aflicción. Así como él venció el pecado él nos ayuda a vencer también el nuestro. Vivir en la tierra incluye el dolor nadie está eximido de esto porque Jesús mismo lo padeció. Las pruebas y las tentaciones son hilos inevitables que se entrelazan en nuestra historia pero Dios se hace presente y nos sostiene. El sufrimiento tiene un propósito transformador incluso en la vida del más obediente y perfecto entre nosotros. El dolor aunque difícil y a menudo incomprensible en el momento tiene el potencial de perfeccionarnos después del proceso del dolor nunca saldremos iguales inclina el rostro y oremos juntos Dios mío confiaré en ti aunque la vida duela en estos momentos me encuentro luchando para ver más allá de mi angustia al mirar a través del lente de la fe comienzo a discernir cómo estas experiencias me están moldeando refinando y llevando a una comprensión más profunda de la obediencia y la confianza en ti en cada desafío hay una oportunidad para aprender mi destino no es permanecer en el sufrimiento sino trascenderlo como creyente mi esperanza no está anclada en las circunstancias presentes sino en la promesa del cielo comprendo que no sufro sin razón cada prueba y cada lágrima tiene un propósito en tu gran diseño para mi vida así que en medio de mis pruebas me esfuerzo por mirar más allá de lo inmediato confío en que estás obrando en mí a través de estas experiencias perfeccionando mi carácter profundizando mi fe y preparándome para un futuro lleno de esperanza y de victoria aunque la vida no se compadece de mí entiendo me lleva a comprender que todo tiene una razón y aunque esté siendo probado sé que me ayudarás a enfrentar las pruebas como Jesús lo haría estoy enfocado en el plan que has trazado para mí sabiendo que nadie puede estorbarlo pues todo lo puedes y nadie puede detenerte creo firmemente que todo lo que me sucede hoy tú lo harás cooperar para mi bien te pido que tu verdad se revele en mi vida para que no dude de ti por lo que me ocurre sé que quieres sacarme de mi día de aflicción pero también entiendo que este proceso formará mi vida a la estatura de tu hijo Jesús y esto vale la pena Dios mío sé que persigues un plan mayor y me llevarás a disfrutar de algo superior aunque el dolor me agobie confío en que los resultados que vendrán serán los mejores en medio de lo que vivo me levanto con mi fe para creer que hay esperanza para mí muchos han vivido retos complejos en sus vidas que fueron superados porque estaban escondidos en ti sabiendo que después del dolor vendría la recompensa en ti espero mi señor y lo que me importa es ser hallado fiel en el nombre de jesús amén y amén en medio de la tormenta yo te busco señor eres mi roca firme mi amparo y mi redentor cuando todo se desmorona y no encuentro dirección tú me guías con tu mano me llenas de tu amor mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está y refugio eres tú mi fuerza y el dolor en tus brazos me tomo encuentro salvación cuando las pruebas llegan y me quieren derribar tú levantas mi cabeza me ayudas a continuar eres quien en tus promesas nunca me dejarás en tu gracia confío en tu amor descansaré mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está oh señor mi salvador en ti encuentro paz y amor no temeré en ti confiaré tú eres mi rey mi protector en medio de la tormenta yo te busco señor eres mi roca firme mi amparo y mi redentor cuando todo se desmorona y no encuentro dirección tú me guías con tu mano me llenas de tu amor mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está cuando cuando las pruebas llegan y me quieren derribar tú levantas mi cabeza me ayudas a continuar eres quien en tus promesas nunca me dejarás en tu gracia confío en tu amor descansaré mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está oh señor mi salvador en ti encuentro paz y amor no te veré en ti confiaré tú eres mi rey mi protector mi refugio eres tú mi fuerza en el dolor en tus brazos me escondo encuentro salvación tu palabra es mi escudo mi anhelo es tu verdad en este valle de vida mi esperanza en ti está mi refugio eres tú mi dios mi salvador es tu amor eterno encuentro mi razón